¿Cómo se pasa la vida sin darnos cuenta del tiempo? En el patio del colegio se escapaba su mirada hacia un mundo tan distinto al que ella imaginó le enseñaron tantas cosas y no supo responder las preguntas que la vida le tuvo que hacer Cada minuto debe aprender nuevas recetas para crecer y aunque no lo entienda lo debe aceptar debe aceptar, debe aceptar, debe aceptar ¿Cómo se pasa la vida sin saber? Sin saber apreciar, sin saber descubrir los mejores momentos ya las clases no están y ya no sabe qué hacer y ahora debe vivir lo que nunca aprendió cuando todo era feliz, muy feliz y ahora debe aceptar ¿Cómo se pasa la vida? Cada minuto debe aprender ¿Cómo se pasa la vida sin darnos cuenta del tiempo? Tanta energía invertida Tanta energía invertida Pudo servir para crear nuevos caminos y no volver a decir ¿Cómo se pasa la vida? ¡Muchas gracias! Tanta energía invertida Tanta energía invertida